hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la uve moto soko f01 antiguamente se llamaba super soko y nos traen hoy un rueda alta eléctrico un poquito más económico que su modelo precedente como detalles interesantes aparte de la llanta grande de 16 pulgadas la llanta trasera de 14 que se desmonta simplemente quitando cuatro millones nos recuerda mucho a los antiguos destinos estéticamente podríamos destacar su limpieza de líneas y un diseño futurista y minimalista a la vez destacando sobre todo el basculante monobrazo por el lado derecho el f01 emplea un basculante monobrazo sobre el que se apoya el único amortiguador sirviendo de soporte para el freno de disco y el motor eléctrico de 35 kilovatios que está metido en el interior de la rueda en el tren delantero contamos con un disco de 240 milímetros mordido por una pinza de triple pistón el pistón central se conecta con la pinza posterior a través de la maneta de freno izquierda para conseguir un funcionamiento combinado cbs la llanta trasera es de 14 pulgadas para contener la altura del asiento al no haber basculante por el lado derecho tiene la particularidad de fijar la llanta mediante cuatro tornillos al buje motor facilitando su desmontaje para cambiar el neumático o reparar un pinchado cuenta con los dos tipos de caballetes el central fácil de acción sin esfuerzo y el lateral que hay de los que no se pliegan solos e impide que funcione el motor cuando esté desplegado la plataforma para apoyar los pies es plana y con buena superficie para tener libertad de movimientos o utilizarla para transportar bultos en la parte delantera se han practicado unos rincones para proteger la punta de los pies del frío y la lluvia estas barras horizontales son unas perfectas defensas que protegen a la corretaría del scooter ante posibles caídas además al quedar enrasadas aportan un apoyo extra para los pies del piloto cuando se transportan paquetes sobre la plataforma el diseño del asiento llama la atención por ofrecer una superficie completamente plana y horizontal sin delimitar la zona de piloto y pasajero su mullido es cómodo con unas formas que se estrechan para permitir a los menos altos apoyar ambas plantas de los pies en el suelo debajo del asiento encontramos la batería conectada al scooter del cpx sabemos que cuesta a 1200 euros prácticamente la mitad del precio del scooter para su recarga con el cargador rápido de 15 amperios vas a tardar sólo tres horas y media eso sí si la tienes que sacar para subirla a tu domicilio particular te va a costar ya que aunque tiene una sala que facilita el transporte pesa 18 kilos de serie se entrega el F-01 con un bolsal de 29 litros y sus correspondientes fijaciones en su interior se da cabida sin problemas a cualquier de casco integral para poner en marcha el scooter disponemos de un control remoto aunque también tenemos llave de contacto y la del baúl la tradicional cerradura de contacto está presente como uno de los sistemas para poner en marcha el scooter mediante la llave mecánica desde ella se puede bloquear la dirección también lo puedes poner en marcha mediante el correspondiente mando en la piña izquierda contamos con lo habitual aunque sin gatillo de ráfagas y con el conmutador de intermitentes sin anulación presionando en el centro algo ya muy desfasado en la piña derecha vemos el interruptor corta corrientes en rojo el conmutador de modo de funcionamiento y el botón de marcha atrás marcado con la r muy útil para maniobrar el scooter en parado el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla de cd negativo que se le bien incluso a plena luz del día contamos con la información imprescindible velocímetro cuenta kilómetros modo de funcionamiento y nivel de carga porcentual y gráfico el faro tiene una firma luminosa delantera sencilla pero original una grande que hace de luz de posición agrupando los tres focos el foco central corresponde a la de luces cortas y los de los lados hacen de largas iluminándose con las cortas los intermitentes delanteros son verticales el recurso de la u que vimos en el faro también se emplea para el grupo óptico posterior los intermitentes están incluidos en los laterales y la luz de freno se ilumina con más intensidad al usarlo ergonómicamente declara una altura de asiento de 855 milímetros pero que no con el pánico porque te podemos asegurar que se encuentra por debajo de los 800 milímetros y con el estándar del metro 70 no sólo apoya firmemente a las plantas de los pies en el suelo sino que mantiene flexionadas las rodillas dando margen para que las tallas más bajas lleguen perfectamente una vez en marcha adoptas una postura cómoda y con gran habitabilidad incluso para que los usuarios más altos se encuentren a gusto en ella dinámicamente las suspensiones del f-01 no van mal están bien taradas absorbiendo correctamente las irregularidades sin perder firmeza los trazados el único amortiguador posterior cuenta con precarga y viene de ser en la segunda posición bien elegida para un todo uso e incluso con pasajero apenas se aprecia el efecto del mayor peso suspendido del amortiguador por la presencia del motor en el interior del buje de la rueda trasera en lo que respecta a los neumáticos v moto cambia los de la marca cordial a los kenda tienen un centímetro menos de sección que en el cpx pero resultan suficientes aportando buen agarre y confianza al menos en seco no hay datos oficiales sobre las dimensiones de los frenos de disco empleados pero en cualquier caso resultan suficientes para el peso y prestaciones del scooter con buena dosificación y la contribución delantera del funcionamiento combinado que apenas se aprecia en compañía el asiento resulta justo en longitud para acomodar dos plazas y sin ningún escalón que las delimite por lo que el piloto sobre todo los de talla alta tendrán a invadir el espacio del acompañante a esto hay que añadir la limitación que pone el baúl traselo a la hora de tomar asiento por lo general hablamos más de las estipetas fijas pero en este caso tiene un pase ya que el cuerpo del f-01 es relativamente estrecho además contamos con asidades laterales para agarrarse e integrarse en el portavultos trasero haciendo el baúl de respaldo en el apartado de motor y prestaciones el nuevo motor de 3500 vatios no es tan potente como el de 4000 de la tpx pero el menor peso del scooter lo compensa y resulta muy rápido en las aceleraciones partiendo de cero una vez lanzado hemos obtenido 80 km hora en su velocímetro en el modo 3 que se corresponden con 76,7 auténticos eso nos limitará su uso en carreteras de un solo carril ya que la velocidad máxima aquí es de 90 km por hora y no nos sentiremos tan arrollados como si salimos a autopista u autovía respecto a consumos de autonomía hemos hecho una estimación en los tres modos de funcionamiento anotando el nivel de carga inicial y final durante el ensayo con los kilómetros recorridos y hacen una regla de 3 para el 100% de la carga total así en el modo 1 eco contabilizamos una autonomía de 51 km en el modo 2 el normal 50 km y en el modo 3 el Sport 46 km la diferencia es mínima entre los diferentes modos y es porque la limitación que pone Vmoto solo afecta a la velocidad máxima 76,7 reales en el modo 3 57,6 reales en el modo 2 y 47 reales en el modo 1 esta limitación no afecta a la aceleración, de ahí la poca diferencia para calcular el consumo escogemos los 50 kilómetros de autonomía del modo 2 sin duda el mejor para moverse en ciudad sin enterar en vías de circunvalación necesitamos 3 horas y media para cargar la batería con el cargador de 70,5 voltios y 15 amperios que se convierten en una energía consumida de 3,71 kilovatios hora consultamos la última factura y vemos que las horas promocionadas noche y fin de semana nos cobran 0,127 euros el kilovatio hora le añadimos el IVA y sale que los 100 kilómetros nos salen por 1,14 euros ha subido respecto a cuando hicimos la prueba de la CPX pero sigue siendo mucho más barato que un scooter de gasolina su precio muy ajustado descontando las ayudas del Moves 3 2.289 euros para cualquier duda no dudéis en consulta en nuestra página web muchas gracias por seguirnos gracias 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 gracias